Luego de ser afectado por el sismo de septiembre, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia atendieron la cúpula principal, bóveda y muros del convento del Santo Desierto del Carmen, ubicado en Tenancingo, Estado de México, así como partes de la muralla. También se restaura la Catedral de Tenancingo y se han intervenido la parroquia de San Francisco de Asís y el Templo de San Martín Coapastongo. El convento es un importante centro de peregrinación del Estado de México después del Santuario del Santo Señor de Chalma, que congrega a poco más de 15.000 personas solo el día que se rinde culto en honor a la Virgen del Carmen el 16 de julio. Mediante los trabajos de recuperación del patrimonio cultural afectado por el movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017, los especialistas del INAH le devolvieron su esplendor a ese inmueble ubicado a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Tenancingo. El fenómeno natural afectó al monasterio de finales del siglo XVIII y principios del XIX. El instituto está comprometido con que se recupere el patrimonio cultural. Comentábamos que desafortunadamente este sismo vino a afectar lo más importante a veces que es para la comunidad, sus edificios religiosos donde empiezan. Entonces por eso el instituto ha trabajado a marchas forzadas. No hemos descansado para que se pudieran recuperar lo más rápido posible este tipo de inmuebles tan importantes dentro de la comunidad por su valor histórico. Los daños se registraron principalmente en el templo y consistieron en grietas en muros y bóveda. Además se reintegraron los aplanados y la pintura a la cal, con lo que se le devolvió la imagen original al inmueble. Notimex.